Imagínense, hay políticos, mujeres, hombres, que nosotros les dimos la oportunidad, yo soy responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada, traicionaron al movimiento. Eso no pasa con la gente humilde, con la gente pobre. Yo a veces digo, ¿y esta señora que me quiere meter a la cárcel? ¿Qué le hice? Lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, no hay nada, es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, no hay que desaprovechar el momento que estamos viviendo, esto nunca se había presentado, son tiempos interesantes, son momentos estelares en la historia política del país y significan cambios, es transformación. Lo que tenemos que buscar es que continuemos, aún con la guerra sucia, sin caer en la violencia.